¿Estás listo? Cosas chistosas que pasan de la vida en México Muy chistosas ¿Qué pasa? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube El día de hoy estamos de regreso en nuestra casa ¡Sí! Y yo ya estoy de regreso en México En el último video vieron que Jayato estaba solito en casa de mis papás Pero justo ayer llegamos aquí a la casa Y un día antes de eso llegué yo a México Y perdón por las ojeras Porque pues he tenido bastante jet lag De hecho me levanté a las 5 y media de la mañana ayer Y me sentía muy mal Pero hoy ya dormí un poco mejor Así que estoy muy contenta de estar aquí grabándoles un nuevo video Y en nuestra casa Todavía todo es un desastre Pero ahí vamos Y les queremos contar algo chistoso que nos pasó con nuestro sofá Hoy en la mañana Y luego de la mañana Y luego la mañana La mañana Y entonces En la mañana ¡Siempre México! ¡Siempre México! ¡Ah! Siempre México! ¡Ah! ¡Ah! De verdad O sea En este país Todos los días No sucede algo Justos ¡A! Los chocos culturales O! No sé Sí! ¡Ah! 역시! ¡Ah! 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 No sé! ¡Ah! pero... aquí hay un dedo ¿Puedes hacer un dedo? Sí, un dedo ¿Puedes hacer un dedo? En el idioma Dari Hay un dedo en el sofá Sí, está la parte de abajo del sofá y venían así en la caja y nosotros decían ¿Y las dedos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero escuchamos un poco de sonido Yo no lo escuché Lo escuché a Hayat ¿Dónde están? Pero no es eso Por más que revisábamos, no encontrábamos las patas Ahora vamos a hacer un drama Sí, entonces esta parte la voy a contar yo porque yo fui la que la provoque Dije, no venían las patas en el mueble No puede ser Entonces lo primero que hice fue llamar al número de teléfono que estaba en el ticket que es el de la tienda donde lo compramos entonces les marqué y les expliqué la situación y la señorita fue así de que no, pues hay que levantar un reporte y me dio el número de la tienda local porque tenía yo el número de la tienda nacional entonces me dio el número de la tienda local y estuvo llamando y no me contestaban pero por el número del reporte me regresaron la llamada y me dice la señorita ¿Cómo que no venían con las patas? No se preocupe, le voy a mandar otras patas a su casa no sé qué y yo nada más para revisar le dije oiga señorita, solamente para revisar las patas venían en otra caja porque los sofás los compramos y estaban cerrados en sus cajas y todo perfecto pero solo venían las patas entonces de casualidad vendrán en otra caja y la señorita se puso a revisar me dijo, ok, dame 15 minutos y ahorita te regreso la llamada entonces se puso a revisar las cajas y dice que abría las cajas y ningún sofá traía patas y todos dijeron, no vienen las patas no vienen las patas hasta que como que a alguien se le ocurrió abrir un cierre que viene eso es un cierre ahí está el cierre y a alguien se le ocurrió abrir el cierre y se dio cuenta de que ahí dentro estaban las patas entonces hasta nosotros y los mismos de la tienda así como que todos de no inventes las patas estaban en el sofá entonces todo el tiempo ahí estuvieron las patas y nada más armamos todo un escándalo e hicimos que la tienda nacional y la tienda local estuvieran checando donde estaban las patas del sofá cosas chistosas que pasan de la vida en México claro, muy chistosas pero afortunadamente las patas sí estaban ahí estaban y de hecho hoy vamos a armar los muebles por fin sí vamos ya tenemos aquí las famosas patas del sofá que la verdad yo creo que sí es que no es muy alto Hayato ya íbamos a tener sofás estilo japonés de esos que tienen así como en el piso en Japón ya ves que hay sofás que solo son del piso no por eso ya casi teníamos así ah ok ok wow qué bonito es chocolate sí se ve marimbak como marimbak? marimbak son los tacones del sofá seguramente de nuevo nos va a tomar la vida armar estos sofás como siempre nosotros nos tardamos un poco en este tipo de muebles pero bueno aquí tengo las instrucciones a ver dice que nos vamos a tardar 20 minutos no yo creo que nos vamos a tardar fácil 2 horas en cada mueble les digo que somos malos en estas cosas no nos juzguen por favor estoy segura de que hay más gente que como nosotros no se les da hacer esto por favor díganme en los comentarios se les da hacer muebles o más bien armar muebles o como nosotros son malos una mantala tres mismos ok oh quencha no? oh si si oh muy fácil oh pe? ajá no pite puto no pite 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 Oh 20 minutos anda una vez igual y por fin tenemos un sofá ¿está cómodo? si ¿si te gusta? si que bueno wow muy grande esta bien esta bien es la primera vez que tenemos un sofá un sofá tan grande antes teníamos este sofá pero la verdad es que este sofá no lo habían regalado y está muy chiquito y está muy chiquito ¡qué y está! ¡qué y está! unaemp 핫astas una empanitada ¡cate y listo! ¡bien! ¡unot! ¡chnabamos! ¡nabamos! No! ¡unot! ¡bien! ¿Qué es la comida? ¿Tienes que mirar? ¿Tienes que mirar? ¿Tienes que mirar? No. ¿Taniasai y las dos de mis gatos? ¡Ay, guayate! ¡Eso, qué tal! ¡Ay, guay! ¡Gual que me hace mucho! 3 horas después Ya tenemos sofá ¡Eso, muy conforto! Estoy muy cansada Todo el día hemos limpiado y organizado la casa Y todavía no veo avance Pero podemos descansar aquí Sí, en nuestro sofá nuevo Y hoy quiero cenar pizza Ah, muy bien Sí, quiero pizza Pero tenemos que trabajar poquito Sí, tenemos que hacer unas cosas en la computadora antes de poder ponernos a descansar Pero vamos a hacerlo en nuestro sofá nuevo Con la cena, pizza La verdad es que nosotros somos bien fans de Domino's Domino's patrocínanos Buen provecho Hoy es día que me voy a portar mal y voy a tomar Coca-Cola La verdad es que yo casi no tomo Coca-Cola Y de hecho antes de empezar a salir con Hayato Nunca tomaba Coca Decía que era una bebida mala Y nunca tomaba Coca Y a Hayato le encanta la Coca Sí, yo siempre tomo Coca En la mañana En la tarde En la noche Cuando nos conocimos tomaba más Coca que agua natural Y yo fue como, ¿qué? Porque yo no vivo sin agua natural De verdad, yo no tomo jugos ni nada Solamente agua natural Con eso soy feliz Y ahora Hayato toma mucha agua natural Pero mucha Y yo de vez en cuando Tomo Coca-Cola Saluda Saluda De suerte Saluda ¿Qué pasa? La brecha Te quiero Ay Sí, todavía estoy muy cansado. Pero yo siempre estoy cansado. Sí, pero estoy cansado. Sí. Pero en un mes de semana. Estoy muy cansado. Seguimos cuando llegamos al día muy bien, pero en el día es muy cansado. Seguimos cuando llegamos al día muy cansado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo más divertido en Korea? ¿Puedo preguntarte? ¿Qué? ¿Qué es lo más divertido en ¿Qué es lo más divertido en Korea? muy diferente? no, igual que siempre, muy bonito, muy apurado, muchas cosas que hacer, comida rica, comida rica, y que fue lo más divertido de que estuviste solo? solo? pero esto es muy bueno hace eso, siempre estaba con Prim, es muy bueno tiempo, buen tiempo yo extraño a Prim, quiero ver a Prim yo creo que vamos a nuestro hogar, no podemos ver Pero es siempre todo chido. El chico va a ver eso, salto gastritis colio. Dos copias. Me gustó mucho, ¿no? No. Ah, sí, salsa. Sí, 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 sí. Mi papá y me gustó mucho, me gustó mucho. Salsa también, y cofía mucho. Gastritis. Pero todo bien. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, pero estaba muy cerca. Pero no se sentía muy cerca. Es por WhatsApp. Gracias, WhatsApp. Amigos, y por fin el día de hoy voy a hacer un unboxing que estaba esperando hacer desde hace como 3 o 4 meses es porque esta caja que tengo detrás mío es de Canvas Lab y es una foto súper grande que mandé a imprimir de una flor de ciruela que tomó Hayato cuando vivíamos en Japón. Es una foto que me encanta y que quiero poner aquí en mi oficina. Y me ha tomado como 3 o 4 meses hacer el unboxing porque, como saben, pues ha sido muy tardado todo lo de la mudanza y llegó como en diciembre, me parece, o en noviembre, no me acuerdo. Entonces, hasta ahora por fin la estoy abriendo y estoy muy emocionada. Yo creo que se va a ver muy bonito en la oficina. ¿Dina? Sí, aunque, bueno, originalmente lo pedí para la oficina, pero se puede poner en la sala. Sí, en la sala, sí, más bonito, ¿no? Sí, dependiendo de cómo se vea, no sé. Ok, ¿estás listo? ¡Guau! ¡Está hermoso! ¿Qué? Yo creo que esto tiene que ir en la sala. ¡Está increíble! Yo creo que esto tiene que ir en la sala. ¡Está increíble! ¡Amigos, vean esto! ¡Qué hermoso! ¡No puedo! ¡Está hermoso, Hayato! ¡Sí! ¡Tiene súper buena calidad, parece una pintura! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Naya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, chicos! ¡No, esto definitivamente va a ir en la sala! ¡Sí! ¡Bravo! Amigos, estamos viendo si lo ponemos en esa pared de ahí. Es que no puedo. Va perfecto con el... ¡Ay, Hayato! ¡Se ve hermoso! ¡Va perfecto con el mueble! ¡Me encanta! ¡Hermosa! Disculpen el tiradero del mueble, pero esta es la segunda opción. Yo creo que se ve más bonita en la otra pared. Ok. Está pesado, ¿verdad? Ok, ya. Gracias. Amigos, yo ya terminé de organizar toda la ropa. Tanto de Hayato como la mía en los dos closets. No sabía yo que teníamos tanta ropa. La verdad es que en el closet de allá de Monterrey era muy pequeño. Y según yo teníamos muy pocas cosas y poca ropa. Y no sé de dónde sigue saliendo ropa, zapatos, accesorios. De verdad, qué bárbara. Ya no podemos comprar más ropa, Hayato. Tenemos mucha ropa, sobre todo yo. Tú no tanta. Bueno, y ahorita Hayato está armando una zapatera. Compramos una zapatera muy bonita. Vean, estilo japonés, así con bambú. Me gustó mucho. Y yo creo que ya con esto terminamos de organizar el closet de la ropa. Porque falta el closet de blancos. Ya listo. La creación de Hayato. Como 5 minutos. Buen trabajo, esposo. Quedó muy bien. El siguiente día. El siguiente día. El rameón. Mi rameón favorito. Qué rico. Gracias, Tania. Ya listo. Corte vajú. rorapos. Tenemos que ver el rameón. Corte vajú. Apajado de Corte. Tenemos que ver el rameón. Esa es la comida. Corte vajú. La comida. Corte vajú. Puede. Pueudo. Hoy es la comida. Gracias por ver el video.